Bueno, bienvenidos a otra emisión de el podcast Bamboger Talk. El día de hoy vamos a estar, como entre nuestras costumbres, haciendo un conversatorio sobre el libro, el libro negro del programado. Este libro, pues ya lo hemos venido leyendo por partecitas, por capítulos, y la idea es como dar algunas impresiones que nos permitan, entre otras, relacionarlo con nuestro trabajo, que nos ayude a mejorar nuestro trabajo y también identificar posibles cosas que no estemos haciendo bien y que a nivel general podamos mejorar. Para el día de hoy tenemos algunos invitados especiales. La idea es que cada uno en el orden que hemos definido se presente un minutico y pues arranquemos contigo, Viviana. Hola, mucho gusto. Soy Viviana, soy ingeniera catastral y últimamente estoy en el desarrollo de software. en el Banco de Bogotá. Muy feliz y muy emocionada de participar en este podcast. Excelente, Viviana. ¿Qué dices tú, Michael? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michael. Soy ingeniero de software. Actualmente me encuentro también estudiando, especializándome, y muy contento de estar acá. Pues desarrollé software hace ya casi unos más de cinco años, pero desde pequeño me gustaba desarrollar juegos. Tenía como 11 años cuando comencé desarrollando los juegos en C++, en C++, y lo dejé un tiempo y lo volví a retomar hace poco. O sea, ahora eres gamer y desarrollador de videojuegos. Sí, sí, en mis tiempos libres, sí, cuando me queda tiempo libre. Bueno, excelente. Vamos contigo, Eduardo. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Eduardo, aproximadamente llevo dos años aquí en el banco. Soy ingeniero de sistemas. Y pues nada, digamos que estoy también extincionado de participar aquí en las charlas del banco sobre estos temas en particular. Excelente. Y por último, su servidor. Más o menos cuatro años y medio en el banco. Y pues líder de desarrollo de laboratorio digital hoy en día. Listo. La primera pregunta, para que la vayan preparando, vayan sintiéndola, es ¿has tenido éxito en un proyecto de software? Puede ser acá en el banco o puede ser en alguna de las otras empresas que hayan trabajado. Pero pues vamos contigo, Viviana. Bueno, haciendo referencia a lo que comentaban en el libro, entendiendo que el éxito en el desarrollo de software no solamente está determinado por el tiempo de entrega, sino que también es un conjunto de condiciones de cómo se desarrolló ese producto y que definitivamente el producto sea algo que pueda evolucionar y sea luego fácilmente mantenible. Yo pensaría que he tenido fracaso. O sea, realmente porque en mi experiencia he tenido más desarrollos en donde se puede tener un ambiente hostil o puede ser como muy complejo, digamos, de tener una sinergia entre todo el equipo. Actualmente en el banco y pues porque sí soy nueva, entonces llevo muy poquito desarrollando, creería que el banco sí propone como ese ambiente colaborativo y de mejores condiciones y del coaching y metodologías ágiles. Pero dentro de mi experiencia anterior diría que es más orientado hacia el fracaso. Vale, Viviana. Yo creo que también pasa mucho que cuando uno está en ciertas industrias que no tienen realmente la experiencia de unos líderes que sean fuertes en el tema de software, termina pasando eso. Yo creo que eso también viene por ahí. ¿Qué dices tú, Michael? ¿Has tenido éxito en algún proyecto de software? Sí, yo creo que en varios. Y muy importante de pronto lo que tú comentas, Jorge, que cuando uno tiene de pronto líderes que técnicamente no tienen idea sobre lo que es el desarrollo de software, suele pasar esto de que podemos aparentar que entregamos un software que es una buena entrega porque se hizo a tiempo, pero tenemos una deuda técnica que nos queda ahí. Entonces un líder que sabe desarrollo de software, él sabe que hacer buen software se va a demorar. Es como el mismo libro lo dice, nos proponen hacer un rascacielos y terminamos haciendo una carcita de paja que se destruye con nada. Entonces un buen software que se da robusto ya a su tiempo, hacer las pruebas unitarias, o sea, pruebas unitarias a conciencia de que sí demuestran que el código funciona. No es por pasar el sonar o por pasar de pronto la cobertura de código, sino unas pruebas que realmente estén comprobando que lo que el código está haciendo es lo que nosotros queremos que haga. Ah, bueno, pero respondiendo a la pregunta, sí, trabajé casi alrededor de un año, año y medio en una aplicación médica encargada de gestionar, de conectar, era como una red social para encontrar especialistas, y pues básicamente yo fui el único desarrollador de esa red, estaba hecha en PHP y era un patrón modelo vista controlador, y fue de forma freelance, o sea, fue sin contrato, fue de forma freelance, pero digamos que el cliente fue muy constante y fue una aplicación de éxito. O sea, hasta el momento no han vuelto a llamar para arreglar nada y todo está funcionando bien, entonces fue una aplicación de éxito. Listo. Hay una frase que yo estuve leyendo por ahí, no recuerdo de qué texto fue, pero decía, la confianza del cliente es difícil de ganar y fácil de perder. Si el cliente se encuentra con un software que, ok, se entregó en sus tiempos, pero realmente no cumple con sus expectativas, pues va a ser un software que va a odiar. La única forma de que ese tipo de proyecto sea medio exitoso es que los obliguen a usarlo, que eso también a veces pasa. Listo. Eduardo, ¿qué dices tú? Yo no tengo mucho donde escoger porque solo he trabajado aquí en el banco, pero sí puedo comentar sobre mis experiencias académicas. Sí he tenido, digamos, proyectos bastante grandes e interesantes en la academia y sí ha pasado como que uno no llega con esos buenos compañeros porque efectivamente no todos están sintonizados, inclusive compañeros que no les gusta programar, cosas así como absurdas. Y claro, al no tener como ese amor por el código y por lo que están haciendo, que es una de las cosas que decía también el libro, pues se nota precisamente dónde está el código mío y dónde está el código de las personas que pronto no, o las personas que sí les gusta codificar y las personas que no. Entonces, sí se sentía, se veía mucho eso y los calificadores que le había, los profesores lo notaban. Entonces, preguntaban sobre el código que había hecho otra persona, le preguntaban, pues, que otra la explicara y, pues, ahí pasaban como esas incoherencias. En cuanto a si he tenido éxito en lo laboral hablando aquí, creo que sí, creo que he hecho cosas, pues, con mi equipo ya, ahí sí, equipos reales de software, sí hemos hecho cosas buenas. Lo único que queda a veces, que creo que puede pasar y que recurren de este, es que cuando, pues, ya se saca un gran porcentaje de la funcionalidad de alguna aplicación o algún proyecto, esas nuevas que salen al final o esos pequeños ajustes, como que puede surgir una especie de pereza de implementarlo de manera, aplicando patrones, ese tipo de cosas. Entonces, puede que cuando ya el producto está productivo, digamos así, y se tiene que agregar una funcionalidad. Sí, se relajan. Como, ah, saquemos, pues, como ya está productivo, entonces, pues, saquemos esa nueva funcionalidad, como sea, porque ahora estoy concentrado en otro proyecto que no es ese. Entonces, puede que pase como esa sensación de que como ya no es mi foco, entonces, pues, ese nuevo código no es tan limpio. Eso es como el comentario que tengo. Sí. Sí, o sea, voy a decir una analogía, ¿no? Es como el hijo que ya se graduó, entonces ya como que, ok, yo le paso ahí como para la universidad, porque de pronto no tiene, pero ya, chao, no me moleste más. Como que medio lo mantienes, pero no te comprometes. Exacto, exacto. Está en cuenta. No, hay que tratar el código a los desarrollos como sus bebés. Eso me parece importante. Inclusive, si no es proyectos, o sea, si son proyectos que no hiciste, entonces con más veras como que las personas digo, uy, este código no lo hice yo, entonces, pues, metámoslo como sea la nueva funcionalidad. También. Ok, estás haciendo un Frankenstein, por así decirlo, ¿no? Una quimera, le metes ahí tu pedacito dentro de todo. Sí, eso ocurre, ¿no? Y con respecto a lo que tú llamabas homogeneidad del código, ¿no? Que se nota dónde está el código de Eduardo, dónde está el código de Michael, dónde está el código de Viviana, eso normalmente, o la idea, es que un pull request bien hecho, un pull review bien hecho, busca que esa homogeneidad vaya pasando, es decir, que la forma en que se programe una funcionalidad, todos estén de acuerdo. Y eso me parece importante entre las prácticas de desarrollo y precisamente la revisión de pares. Listo, listo, personas que no les gusta programar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, y vas a arrancar tú, Viviana, ¿consideras que en el Banco de Bogotá has hecho un software exitoso de lo que hayas trabajado hasta ahorita? Sí, puedes decir, sí, no, nadie se va a ofender. Sí, hasta el momento, sí, la verdad, yo estoy recontenta. Además que tengo buenos líderes que me apoyan como en plan, si no sé hacer algo, pues, por lo menos están ahí echándome ojito porque no estoy trableando, diría Edu. Ay, no. Bueno, pero digamos dentro de lo que has visto, ¿no? ¿Ha salido algún producto que ya lo estén usando los usuarios? No, no sabría decir, digamos que lo último, así que he visto que sacó así bien interesante, fue lo de la librería de los slots, pero eso tengo entendido que todavía no has pasado a producción, entonces, no. Fallé. todavía no está haciendo funcionar. Listo. ¿Qué dices tú, Michael? ¿Has hecho software exitoso dentro del Banco de Bogotá? Yo creo que sí. Yo estoy casi que convencido que sí. Puedo dar ejemplos, no sé si habrá fallado, no sé si Julián habrá visto el código o alguno que de pronto me contradiga. Dice, no, hacer códigos una miércoles. Pues, recién ingresé al banco ya a poco, ya a como unos cuatro meses cuando, pues, me figuró desarrollar, me tocó desarrollar la manager de campañas para automatizar campañas, la creación de campañas, entonces, básicamente, ya lo que recibía era hacer una creación automática de campañas, eso se enviaba mediante un post y eso después se enviaba a SendGrid, o sea, había otro proceso ahí. Realmente, dentro de las pruebas unitarias y dentro de las pruebas que hizo el equipo el tester que colabora en ese momento, pues, todo salió súper bien, todo salió genial y, pues, no he recibido quejas de que falle tampoco y, no, me gustó mucho porque digamos que ahí me provee ya, fue como que juntar todos los conocimientos que tenía, más los líderes que yo tenía colaborándome para hacer ese proyecto, el arquitecto de mi equipo en ese momento que era Jorge y estaba yo en una molécula solo pero digamos que mis compañeros que están en una molécula alterna me estuvieron colaborando, entonces, quedó muy funcional y quedó de que si fallaba pues te decía fallo y ya y no hacía nada a medias, entonces, entonces, pues me sentí muy feliz con ese desarrollo, no sé, me gustaría, es como mi hijito, yo tengo el repo ahí todavía, no sé qué más le habrán agregado pero yo conservo lo intacto que yo dejé que sé que está funcionando muy bien. Y como criterio de éxito tú dices tiene una correcta gestión de las excepciones, de los errores. Sí, exacto. Es como lo principal. Ok, o sea que los software que has hecho en conjunto con otras personas todavía no le darías ese criterio de éxito. Todavía no porque digamos que no lo he visto todavía salir a producción, eso es lo que sucede. Y de hecho, pues he tenido experiencias acá y lo he visto, o sea, yo me he dado cuenta leyendo ahorita el libro que pues el mismo autor dice que él conoce personas que técnicamente son muy buenas y me ha pasado acá. He encontrado personas que técnicamente son muy buenas pero escriben un código que no se entiende. Entonces yo también a veces me pregunto ¿por qué lo hacen? Lo hacen de pronto para ver que mi código es de otro mundo y nadie lo entiende. Como he visto personas que hacen un código muy sencillo y funciona muy bien. Y eso fue lo que yo aquí rescaté y por eso se los compartí que dice que la genialidad de un buen desarrollador de software es saber encontrar soluciones sencillas por complicado que sea un problema de resolver. Entonces yo creo que la solución más sencilla o sea el camino más corto y que sea entendible es el mejor. Yo soy de no usar muchas líneas de código. Cuando yo veo que una funcionalidad tiene mucho código intento dividirlo en diferentes funcionalidades. Pero he visto que hay manueles que son muy técnicamente o personas técnicamente muy tesas pero si hacen un código que tú te demoras mucho para entenderlo. Entonces creo que eso va mucho en la persona también que piense pronto en quién va a llegar a leer el código después. De acuerdo. Y está ahí también en que entiende uno por genialidad al hacer código. En realidad al hacer código no creo que sea programar rápido. que hay gente que si uno utiliza el criterio de que programan todo muy rápido y les funciona entonces son genios en el tema de la programación yo creo que no tanto. Por eso muchos de los gurús del tema de software que uno más respeta son personas que han incluso ahondado en el tema de calidad de código han escrito libros sobre el tema y que uno puede dar fe de que son personas que se han preocupado por eso. En cambio hay otros que pueden ser los que más líneas de código tengan en GitHub pero nunca han hecho nada por ese tema ¿no? Entonces ¿a cuál uno termina admirando? Uno termina admirando a esas personas que se han preocupado por esa calidad y que lo han documentado para que otros sigan esas prácticas. O mira que también puede pasar Jorge que digamos alguien hace un código muy rápido y funciona pero después de que se le hace una prueba de estrés al código el código falla ¿sí? Después de que comienza a hacerle pruebas ¿sí? Entonces no siempre escribir el código rápido significa que el código que escribiste esté bien hecho. De acuerdo. ¿Qué dices Eduardo? ¿Has hecho código que consideres o software que consideres exitoso acá en el banco? Pues ya hablabas por allá de alguno pero es como que Sí sin embargo no sé tal vez uno uno empieza a precisamente como adquirir más experiencia a estudiar un poco más y empieza a verle como como los defectos que antes no les veía el código como que al principio cuando salió a producción me dice la aplicación que rackera pero después cuando uno empieza a estudiar un poco de patrones de clean code uno empieza a verle como todos esos defectos ¿no? y aún pueden que algunos estén por ahí muchas cosas entonces creo que sí es exitoso pero la idea sí es como como seguir mejorando ¿no? Es uno otro que pronto la idea de que la primera versión productiva sea la mejor el mejor diseño creo que también es como imposible ¿no? Me refiero quien hace código perfecto la primera vez que codifica quien le copila de primeras empezando por ahí por ejemplo ¿cierto? Entonces yo creo que el éxito si se refiere a que sea funcional y que resuelva un problema complejo y disminuyéndole pues el trabajo a muchas personas claro que sí pero igual creo que por el hecho de que yo entré actualmente como junior porque no tenía experiencia pues cometí muchos errores y bueno no no necesariamente errores pero sí malas prácticas que de pronto permanecen por ahí digamos que es lo es el deber ser porque tal vez no esperaba a mí mismo que no cometiera esos errores pero pero pues sí se podría que fue exitoso al nivel que tenía en ese entonces como para resumir sí bueno voy a dar feedback sobre el código que hiciste cuando recién llegaste como practicante no realmente las soluciones yo considero que son exitosas en la medida de que cumplen con la misión y la cumplen de la manera adecuada y se pueden evolucionar es decir para mí un proyecto fallido es ese proyecto que la gente prefiere volverlo a hacer en vez de mejorarlo ese para mí es el fallido además de lo que decía el libro que en un ambiente que no se fomenta la cultura de test y no que no se fomenta una camaradería compartir conocimiento yo creo que es más eso entonces en ese sentido todo el software que hemos hecho acá es exitoso en su mayoría excepto el que descartamos porque decimos no, ya se está muy horrible que hagamos un nuevo servicio que cumpla con los requerimientos entonces también en ese sentido la arquitectura también nos blinda un poquito de eso es decir nosotros hicimos un componente que tal vez pueda ser reemplazable porque está muy feo de evolucionar pues se puede evolucionar todo eso un conjunto un microservicio no toda una aplicación entonces eso me parece que también es interesante lo que tenemos acá y que también vale la pena mencionar que el código feito está también considerado dentro de la arquitectura y que llegado el momento pueda ser reemplazable inclusive no solamente porque esté mal sino porque nuevas tecnologías lo hagan mucho mejor entonces eso me parece puntual del tema y a la respuesta yo creo que si lo hacemos que de alguna u otra manera también ese código feito resulta ser una buena base de lo que no hay que hacer para el siguiente desarrollo listo bueno eso era como tal todas las preguntas del día de hoy muchas gracias a todos los tres por su participación espero que con esto que le damos el día de hoy se lleven una idea de ser más rígidos con los pull requests no dejar pasar código feo que lo sustente muy bien que no se trata tampoco de heridas susceptibilidades no se trata de escribirle al desarrollador este código es un código porque es un código espagueti no no se trata de eso sino de decir ven este código según tal cosa no está bien o no cumple con este estándar de clean code o no hace xyz esta cosa entonces eso es la forma de crecer como programadores enseñando y también hacer crecer a otros muchas gracias a todos buen día viviana está silenciada vale gracias muchas gracias gracias Oscar para irme perdón hola adiós hola adiós no ya detuvimos no ya